Nació pobre, se hizo millonario, pero murió en la pobreza. Su nombre, Rafael Corporán de los Santos. Rafael Corporán de los Santos, mejor conocido como Corporán, fue productor de radio y televisión, locutor, presentador y empresario dominicano. Ese barril está lleno de dinero que lo da el Banco Popular. Yo lo voy a cerrar, lo voy a poner en la camioneta y se lo voy a subir en la camioneta y ese barril es suyo. Propulsor del populismo mediático, Corporán, era conocido por su peculiar manera de hacer televisión y por haber roto con el esquema del comunicador circunspecto de la época, la cual estaba marcada por parámetros elitistas. Sus populares programas, Sábado de Corporán y Sábado Chiquito, tenían una duración de récord conjuntamente de 12 horas, ganándose los eslóganes, el sábado, este corporán, catapultando a muchas personalidades de la televisión dominicana, además de ser uno de los programas más premiados en la historia de la televisión dominicana, ganando en más de 20 ocasiones el Premio Soberano y un Premio Emmy. Corporán incursionó en la televisión en marzo de 1988, un programa de variedades que se convirtió en éxito y en los siguientes 20 años, Corporán logró desarrollar un programa televisivo de 8 horas cada sábado, incluyendo en el mismo concursos, comedia, entrevistas y una sección llamada La Hora Estelar, donde presentaba cantantes nacionales e internacionales, tales como Fernando Villalona, Dani Rivera, Franco Bebita, La Sofi, Gloria Trevi, Y ahora cantando a República Dominicana, Gloria Trevi, a la conciera de ustedes. Jaqueline Esteves, Vicky Ana, Chayanne, Ángela Carrasco, Maridalia Hernández, entre otras superestrellas. La popularidad del programa se mantuvo hasta principios de la década del 2000, posteriormente entrando en un progresivo desclive hasta marzo del 2012, cumpliendo en el aire 25 años de transmisión. El formato del programa se sustentaba más que nada en pintoresco concursos o competiciones en vivo entre lo que es el público y el conductor, asistiendo así por un premio final como Electrodomésticos, Enceres para el Hogar y Dinero en Efectivo. En su programa también, iniciaron muchos artistas dominicanos, hoy que tienen un gran nombre, como es el caso del negro de Villa, Sergio Vargas. Damele cámara a Rafael ahí. Rafael. Corporán también introdujo un segmento llamado Sábado Joven de Corporán, Sábado Joven de Corporán, creado con la finalidad de impulsar artistas jóvenes tales como Toque Profundo, Roy Tabaré, El Clan de la Furia, Aljabaqui, Ricarena y otros que se hicieron populares siendo jóvenes en el exitoso programa Sábado de Corporán. Muchos argumentaban que el estilo de Corporán no iba con los parámetros comunicacionales, siendo muy criticado por su forma de hablar y de producir dicho programa. Para 1990, Corporán presentó un nuevo segmento infantil llamado Sábado Chiquito de Corporán, que luego sería un programa semanal de cuatro horas. El programa se transmitió hasta junio del 2011. Como consecuencia de su gran arrastre popular y el trabajo social que había venido realizando desde el inicio de su carrera en 1982, Corporán persigue la candidatura a síndico por Santo Domingo en el partido Acción Constitucional. Desafortunadamente, para esa época, Corporán perdió. No queremos más responsabilidad, no queremos más economía, no queremos más responsabilidades. Luego, el presidente Joaquín Balaguer apoyó a Corporán que se decidió a buscar la sindicatura de Santo Domingo para el año 1986, perdiendo nuevamente. Pero en 1990, vuelve y se postula por el partido reformista social cristiano, saliendo ganador como síndico para el periodo 1990-1994. La Unión Nacional de Artistas Afines en la República Dominicana le entregó un gran reconocimiento corporán junto a varias personalidades para el año 2010. En el 2011, fue galardonado con el gran Soberano, en reconocimiento a su trayectoria. No obstante, por muchos años, su producción sábado de Corporán fue premiada como mejor programa semanal de variedades. Además, Sábado Chiquito fue reconocido durante muchos años, como mejor programa infantil en repetidas ocasiones, incluyendo un premio Emmy en 1995. El 3 de marzo del 2012, Corporán recibió un homenaje por parte de los ejecutivos de Colorvisión, canal de televisión, donde estuvo durante la mayor parte de su carrera televisiva. Y nombrando en ese momento un estudio con el nombre de Corporán de los Santos en su honor. Dos días más tarde, llega la noticia. El fallecimiento del comunicador Rafael Corporán de los Santos en Luz del París. Había fallecido en su hogar el campeón de la televisión. Corporán falleció el 5 de marzo del año 2012. Se dice que Corporán murió debido a malos negocios que había realizado, tanto en su empresa como en su emporio de medios de comunicación, que siempre estaba deprimidos y que esto y otras situaciones más lo llevaron a la muerte.